Hola queridos papis, soy Mujota y Lore y esto es... Probando productos de Gustavo Xenero 2023 Especial dulce, pate uno Bien Y en esta parte tenemos Los Kelly Palitos de Galletas María Que cada bolsita vale una vez Oh yeah Tenemos Deliciosos Palitos de Galletas María Un sabor de siempre hecho snack Para poder lipear con tu crema preferida de chocolate Frutos secos o simplemente saborearlos solos Úsalo con una cucharilla de café Dándole ese toque dulce que buscas Y llévatelos en la mochila para comértelos Cuando te entre el gusanillo ¡Gusanillo! Después tenemos los Lotus Biscoff Galletas rellenas de crema Biscoff A 1,29 El único sabor de Lotus Biscoff Ahora en deliciosas galletas rellenas Dos crujientes galletas rellenas de chocolate vainilla o crema Biscoff Te encantarán Son perfectas para compartirlas con tu familia y amigos Gracias al formato de 150 gramos que podrás encontrar en tu tienda habitual Este es el de 110 Este es el de 110 ¿Qué más? Ah vale, ya vienen las chokers ¿Las chokers? Avena chocolate leche Avena chocolate blanco Limón chocolate blanco Y nata chocolate negro Deliciosas barritas de crujiente Barquillo cremuso maxi relleno Cubiertas con un auténtico chocolate Disfruta de nuestras diferentes variedades a cualquier hora Pero escogiendo diferentes únicas Y la última es Y la última es La Bella de Aso Croissants con crema al cacao 2,69 A cada barrita vale 60 centímetros Sorprendete con el delicioso croissant de la Bella de Aso Relleno de crema al cacao Simplemente dale un mambisco Y saborea el placer o ternura de tus desayunos o meriendas Envueltos individualmente en nuestro pack de 9 unidades Para que te lo lleves donde quieres Lore ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido una idea A ver qué te parece Mira has dicho que esto es estupendo para dipear Si Vale Pues mira sabes que podemos hacer Abrir un croissant de la Bella de Aso Y dipeamos el chocolate que hay dentro ¿Qué te parece? Es buena idea ¿no? Es buena idea, buena Lo podemos probar Bueno pues abres para bala primero Si, vamos a saborear las galletas primero No, son palitos Palitos de galletas Vale Vale Por cada 100 gramos tiene 435 kilocalorías 10 gramos de grasas De azucar tiene 27, de proteínas tiene 8 Y de salas tiene 93 Podemos enseñar una que está entera a lo mejor Algún día A ver Ojo, ojo, una entera Una entera Y si, bueno Y si queréis ver como están por detrás Pues ya tenemos alguna partidita Ojo Vale, probamos ¿Qué quieres probar? La partidita Sí Vale Cada galleta Son las galletas Pero en vez de con la forma de galletas Pues forma de palo Si Si cada una te ha puesto un euro Si Yo creo que te sale mejor comprar un paquete de galletas Bueno, es de precio No, de precio, digo Ah bueno, vamos con el Currafans entonces Porque quieres guipear 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 Por cada 100 gramos tiene 485 kilocalorías 29 gramos de grasas De azucar tiene 21 De proteínas tiene 6,2 Y de sal 0,41 Bueno Cualquiera, ¿no? Hmm Creo que tienes un poco de brillos, ¿no? Sí Y está duro y todo el frío también Bueno Vienen no sé cuántos, ¿no? Te lo he dicho ya Y 678 gramos Ahí va Así que no vas a dupear mucho porque no va a estar No va a estar muy Liquidito Bueno, vamos a ver, primero vamos a partirlo a ver Ay Sí, no habrá mucho que dupear, ¿no? No, claro ¿Probamos? Prueba Prueba Bueno Trata mal Voy a ver si puedo dipear algo Hombre, más que dipear, puedo cogerlo con el palo Puedes probar Puedes probar Aquí tampoco, al estado duro, al chocolate tampoco se mezcló mucho el favor No sé Me gusta más la galleta sola, la verdad ¿Sí? ¿Y qué te gusta más, los croissanes o las galletas? Las galletas Las galletas Las galletas te gustan más que los croissanes con chocolate, eh? Sí Sí Y acabaditos de hacer Claro Vale Vale ¿Nos quedan las galletas? ¿Las galletas? Vale Tienes ahí Galletas Las galletas Llenas de crema De crema lotus De crema lotus Por cada 100 gramos tiene 522 kilocalorías, 26 gramos de grasas, de azúcares tiene 34 proteínas tiene 4,6 y de sal 0,81 Y la galleta también Oh, oh, oh Coge esta Esta para enseñar, ahí es lotus ¿Qué son, galletas o relojes? Las galletas, ¿no? A lo mejor son coches, los coches lotus ¿Qué coches? Es que hay un juego de coches que se llama lotus, ¿no? ¿Ah, sí? Pero es muy antigua No sé Está buena Es que esta galleta de lotus es como la típica galleta de la que te ponen en el café de la canela Es de canela, sí Y la crema es igual Es del mismo sabor Está bueno, ¿no? Bueno, sí Pero me seguiría quedando con las galletitas, con los palitos de galleta ¿Ah, sí? De momento sí Vamos a probar los chokers ¿Cuál primero? El negro El negro primero Bueno, el chocolate negro A ver Es gordito, no es como un huesito, ¿eh? Es más gordito Más gordito Por cada 100 gramos tiene 515 kilocalorías, 27 gramos de grasas, de azúcares tiene 60, proteínas 4 y de sal 0, 12 Pero la barrita es de... no, no lo puedo poner, ¿no? Así, 26 gramos Voy a probar Es nata y chocolate negro ¿Qué es? Mmm Mmm Nada por dentro Que barfirio Chocolate negro cuando fuera, ¿no? Este está flojete Flojete es flojete Mmm Y encima es muy gordo Mmm 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 el choker de avellana, chocolate con leche, 26 gramos también, bueno ahí ya vemos la diferencia de color, chocolate con leche, este tiene por cada 100 gramos 549 kilocalorías, 34 gramos de grasas, de azúcares tiene 50, de proteínas 3.2 y de sal 0.15. Vamos a probar, esto tiene avellana por dentro. Y huele a avellana, sí señor. No, huequito es mejor, de momento. Claro. Avellana, no sé. Choker. A mi me gusta más el de nato. El sabor limón, con chocolate blanco por fuera. Vale, vamos a ver. 26 gramos también. Huele a limón. Sí. Por cada 100 gramos tiene 549 kilocalorías, 33 gramos de grasas, de azúcar es 59, de proteínas 0.6 y de sal 0.16. Vamos a ver. Vamos allá. La crema es de limón. De momento el mejor, Lore. No. ¿El mejor? ¿Te dices del mejor? No. No. No, no. No, de hecho dame agua, por favor. Oh, oh, que mal vamos, Lore. Nos las han traído nuestros amigos del catering. Al final se lo creerán. Sí, ¿no? Lo del catering, y es mentira. No es mentira, total. Eh, chocolate blanco, relleno de avellana. Oh. No, 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 no. A ver. Vale, por cada 100 gramos tiene 559 kilocalorías, 36 gramos de grasas, de azúcar es 49, de proteínas 2.5 y de sal 0.16. Vamos a ver. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Pues no quieres tener el mejor de los cuatro? No sé, no elegiría ninguno. Yo creo que para mí ganar esto ya está. Uh, ¿y ya está? Sí. Podría ser algo tolerable esto, pero no. Yo voy a hacer mi top, va. Venga, tu top. Mi primer puesto, los curazanes de la bella Esos. Vale. Mi segundo puesto, los bisquites, de tus carteles. Las galletas. Las galletas. Galletas rellenas. Tercer puesto, los palitos chelis, que saben tal cual las galletas marías. Sí. Y después lo de, yo creo que los que más me han gustado, pero es que no los compraría en realidad. El de chocolate negro dark. Y natas. Y el de limón. Y el de limón. Y el de limón. Pero bueno, eh, lo que más compraría sería estos. Y las galletas locustos, creo yo. Pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, os ha gustado el video, dale me gusta. Si no os escogemos, suscribiros, compartir el video por todas las redes sociales, seguidnos con nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no se os pase ningún video. Y hasta luego de Gustavoxes. Gracias. Oye, entonces el chocolate de las puras ganas no te ha molado? No. Bueno, a mí me gusta. ¿Sí? Sí, no está mal. Es un no está mal, eh. Tampoco te creas que es algo hasta allá. Mira. Hasta luego, a lo.